¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues nada, yo en lugar de tener el típico domingo por la tarde-noche medio depresivo, aburrido, que dice ay, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas o ponerlas a media hasta pues en lugar de esto estoy feliz como una fucking perdiz ¿Por qué? Pues la verdad es que he tenido el fin de semana perfecto que alguno ahora desde casa dirá coño, si Valentí ha tenido un fin de semana perfecto esto quiere decir que ahora aquí va a venir videaken pues creo que al contrario, creo que lo que viene ahora es un vídeo de mierda de un barbudo pesado que os va a pegar la chapa durante un ratillo porque incluso estaba haciendo long cuando he empezado a grabar el vídeo pero he dicho, ni longs ni hostias te sientas aquí con la estatua de los caballos estos que tiene aquí los huevos colgando y cuentas lo que querías contar Tenía un fin de semana perfecto porque 1. No he trabajado nada, bueno, nada o casi nada 2. No he grabado nada, nada o casi nada 3. No he abierto Facebook, ni Twitter, ni Instagram, nada o casi nada y a cambio de esto que he hecho, coño, pues vivir que últimamente con tanto vídeo y tanto trabajo y tanto Gordon Sin se me estaba pasando un poco el arroz a la hora de vivir y ha sido un fin de semana, pues resumiendo, pues muy fácil al final dices, habrás hecho muchas cosas pues no tanto, algunas y muy repetitivas por ejemplo, cine me he visto 3 peliculazas el fin de semana ya os contaré otro día cuáles he visto 2. Me he ido a una calzutada que lo flipas pedazo de calzutada con Jaume y compañía y bueno, Borja, Marse, Alec, Ricard digamos ahí unos 30 o 40 que dices, ¿por qué no lo has grabado? Pues porque me apetecía tomarme unas cervezas y comerme unos calzuts con salsa rumescu y bien que la disfrutamos 3. Empuja a Otto, lo que he podido, pero aquí quizá no entraremos 4. Que ya lo echaba de menos he salido a hacer longboard de noche hoy es domingo noche y he salido ahora a hacer un poco de longboard pero sobre todo, ayer sábado por la noche salí a hacer longboard y me lo pasé teta, teta, teta 5. Me he vuelto a colar en el cine, es decir, después de ver una peli hay un cine que se llama Icaria, a partir de ahora no me dejarán entrar otra vez pero donde cuando acaba una peli si sabes qué peli hacen a la sala de al lado o alguna de las salas de al lado y coincide el horario, tú te vas un momento al baño y entras a ver la siguiente entonces he vuelto a ver Birdman que es una peli que me gustó mucho y hoy la he repescado vaya puto plano secuencia con todos sus trucos y sus trampas que se ha hecho iñarrito y cómo se ha redefinido este tío después de Amores Perros, después de 21 gramos después de Beautiful, después de Babel, etc. vaya banda sonora, vaya director de foto, etc. vaya interpretaciones, joder o sea, qué pasada de peli y la verdad es que todo esto podría ser un videazo porque ahora mientras lo estoy contando podrían haber imágenes de todo ¿por qué no hay imágenes de todo? hostia, pues porque como dice el programa ese de la SER a vivir que son dos días y coño, al final si no sales a hacer cada vez más lo que te gusta, lo que te apasiona, etc. pues mal que vamos y he tomado la decisión que a partir de ahora los fines de semana van a ser así ¿que habrá vídeo? probablemente sí pero o lo habré programado durante la semana o será un vídeo que me tome dos minutos subir o será un vídeo de resúmenes de cosas o los típicos vídeos estos que estoy rescatando y que parece que os están costando tanto de momentos extra de carreras entonces esto lo puedo grabar un miércoles o un jueves dejarlo programado y que se suba y ya está y entonces vosotros tenéis vídeo y yo tengo vida que está muy bien así que nada, cuando estás receptivo a según qué cosas y de repente dices ay, vamos a disfrutarlo, etc. te encuentras según qué regalos y cuando ahora estaba volviendo para casa después de patinar un buen rato toda esta tarde he pasado por delante de la catedral y había unos tíos tocando y yo como siempre iba con mi música y no me enteraba y de repente digo a ver, guau y estaban tocando lights will guide you lights we count all arts of all all ignore all arts of all all we try and see two streams it's all your place when you lose something you could probably place two streams to streams top your face tonight to streams top your face when you lose something you could probably place two streams to streams top your face not right mine light will guide you I will guide you I will guide you I will guide you your bones I will try ¡Muchas gracias! Yo me voy para casa, se acaba el fin de semana y por cierto, ahora he quedado con un buen amigo, arroba carlosadnes, que aparte de hacer buena música, tenemos otros temas ahí para hablar. Ya os iremos contando, que seguro que es algo que os interesa.